Hola, estamos aquí porque nos ha salido este error en nuestro PC, en nuestra computadora. No hay manera, se... Esperad un momento. Se echa... Hay un contador aquí del tanto por ciento para completar. Se completa y vuelve a reiniciarse y vuelve a salir el cartel azul este. El error de pantalla azul. Bueno, pues hay... Vamos a hacer una solución. En realidad hay dos, pero vamos a explicar una y luego la otra, pues, será más sencilla. Bueno, vamos a ello. En nuestro ordenador, lo estoy haciendo con el móvil, claro, porque lo tengo que hacer para que veáis cómo va. Entonces, en nuestro ordenador, alrededor del ordenador del computador, vemos y vemos si hay alguna entrada en el lateral. Así vemos si hay alguna entrada en el lateral. Bueno, en este caso, en el mío, está en este lateral. En este lateral de aquí. A ver si puedo enchufar bien. Esperad que quito esto. En este lado, en este lateral de aquí. Ahí. Ahí, justo abajo. Ahí, ¿le veis? Ahí hay un simbolito que parecen unos auriculares. No el de los auriculares, sino el de al lado, el más pequeño. Bueno, pues ese es un botón de reseteo. Ahora voy a meter ahí, porque solo entra una aguja. Voy a introducir una aguja para que el ordenador se resete de una manera y me salga un submenú. Que es lo que vamos a hacer cuando nos salga esa pantalla azul en nuestro PC. Vamos a apagar el ordenador. Vamos a ir paso por paso. Cuando nos salga esta pantalla azul. Apagamos el ordenador. Bueno, yo lo voy a apagar. Ya se ha apagado. Y lo voy a encender a través de este botón de reseteo. Esperad que doy la luz para ver. Digo este botón de reseteo. ¿Veis? Que introduzco la aguja. Le doy un clic. Y espero que se encienda. Esperamos que se encienda. Perdonad que no estaba apagado. Ahora lo encendemos. Le damos al... Visto que es un toque nada más. Un clic muy suave. Y esperamos a que se encienda. Y al encenderse, nos saldrá este menú. No sé si lo veis viendo aquí. Desde aquí. Pone normal startup. O sea, encenderlo normalmente. El BIOS. El boot menú. Y el System Recovery. Pues vamos a dar. Con las flechas de arriba y abajo. Izquierda y derecha. Bueno. Pues arriba y abajo. Le damos a la flecha de abajo. System Recovery. Y le damos a Enter. Todo esto con... Con el botón... O sea, con el cable desenchufado de la luz. Del... Del ordenador. Del PC. Bueno. Esperamos un rato. Voy a dar la pausa hasta que se encienda. Para no... Bueno. Siguiente. Nos saldrá este menú. Esta... Este menú de... De activación o de restaurar el sistema operativo. Bueno. Pues vamos a dejar la primera. La primera opción. Restaurar a partir de la copia de seguridad inicial. Le daremos Siguiente. Y le daremos a Iniciar. ¿Está seguro de que es restaurar? Sí. ¿Está seguro? Sí. Y en esta... En la última. Yo no lo voy a hacer. Claro. Porque mi PC está bien. Le damos a Aceptar. Y ahí sí tendremos que tener el cable... Enchufado a la luz. Porque si no, no hará nada en la tercera. Bueno. Tenemos esta opción. Entonces se nos... Se restaurará completamente el PC. Y lo podremos utilizar bien. Pero se nos borrará todo. Se nos borrarán imágenes. Se nos borrarán vídeos. Se nos borrarán archivos. O sea. El ordenador se quedará como si estuviera nuevo. O sea. Como si lo hubiéramos comprado. No tendrá absolutamente nada. Vamos. Nada más que el sistema operativo. Claro. Y eso. Pero todo estará desde cero. O sea. Tendremos que volver a instalar todo. Pero... Se nos solucionará el problema de la pantalla azul de la muerte. ¿Cómo la llamo yo? La pantalla azul de la muerte. Bueno. Pues nada. Eso es todo. Y... Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en mi canal. Venga. Hasta luego. Un saludo.